¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto saludarte, estar con toda tu audiencia y con los compañeros de la radio, Radio Rebelde, que es una radio muy cercana y muy querida por mí. El gusto es mío realmente, Marcelo, y quería preguntarte algo que se lo pregunté a Tillo Borón, se lo pregunté a mi tocayo, Norberto Galazo, y te lo pregunto a vos, en función de saber de tu capacidad intelectual y de poder esclarecerlo. Yo le preguntaba a Tillo Borón, y te lo traslamos a vos también, porque vos también militaste como un militar en los 70, y digo, y ahí provenimos, ¿qué es lo que nos pasó en el interim para proclamar militar por el cambio de sistema y cambiar el mundo en los 70 a este descenso de la utopía para tratar de luchar en la Argentina, en la Argentina por un plato de comida? ¿Qué es lo que hizo descender tanto este nivel utópico, si querés llamarlo? Mira, Daniel, eso es un tema que no se resuelve en dos palabras. Primero y principal, te voy a decir que una de las cosas fundamentales que pasó es que tuvimos 30.000 desaparecidos por la ferocidad de la represión para imponer un plan económico neoliberal que tuvo todo el apoyo de los medios de comunicación que se consagraron a partir de ese momento bajo el control y el mando del Grupo Clarín. Esa ferocidad de la represión nos dejó hasta el día de hoy que estamos todavía buscándolos a cada uno de los represores en sus cuevas para que salgan a pagar con la justicia lo que les corresponde como asesinos de los compañeros que se integraron en el pueblo argentino. ¿Qué pasó? Que ha habido una ola feroz de profundización de la derecha, del neoliberalismo en el mundo, donde quedan aislados algunos países que son los únicos que siguen manteniendo, como es el caso de la hermana y querida República de Cuba, que siguen peleando en una lucha absolutamente desigual? Esto como una primer medida. Y después hay más cosas. Vos sabés que yo también hago radio, tengo programas en Radio Plata y en Radio Caput, y precisamente este último programa tuve como invitado a un tipo que yo quiero mucho, comparto 40 años de militancia con él, que es Rubén Dri, filósofo, teólogo y un tipo indispensable. Y con él tratamos este tema, que a mí me preocupa mucho, que es cómo se nota que la dirigencia nuestra está vaciada de ideología. Se nota mucho y tenemos que hacer algo para revertir esa situación lo antes posible porque, como vos decís, de querer la patria socialista pasamos a querer que no despidan a los compañeros o por lo menos que no le bajen el salario. Entonces, ahí como yo le decía a Rubén en el diálogo que tuvimos el otro día, ¿cuánto hace que él no escucha el término clase obrera en alguna disertación, en alguna exposición o lo que sea? De los compañeros más cercanos, más queridos, no existe más la clase obrera en la Argentina para los discursos, para como elemento fundamental de la lucha de clases. Sí, te diría más. Estoy totalmente de acuerdo, también lo planteamos con Roberto Galazzo, este vaciamiento ideológico dentro de la formación de cuadros, estoy hablando del movimiento nacional, en donde, como decía John William Cook, las oligarquías también se apropian del diccionario, es decir, palabras como imperio, imperialismo, patria, liberación, clase obrera, plus valía, de esto no se habla más. Mira, yo tuve la oportunidad de organizar, para la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid, el 24 de marzo, cuando estábamos en el exilio, creo que se me quedó en el 81, hay un acto en Madrid donde habló Julio Cortázar, y a Julio Cortázar habló, y te lo puedo mandar, el discurso que es brillante, sobre el valor de las palabras puestas en una boca o en otra, cómo nos han robado las palabras y cómo le han cambiado el significado a las palabras, que es un poco lo que vos decís, con la palabra imperio, imperialismo, y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, digo, ¿y cómo se vuelve de esto? ¿Cómo se retoma esta tarea de formación de cuadros, para justamente llenar de contenido la militancia, si querés, unidad de concepción para tener una unidad de acción, ¿no? Bueno, segundo que planteaba Rubén Brí, tenemos que volver a organizarnos como estábamos organizados antiguamente, en los 70 fundamentalmente, en los 60, porque para que existieran los 70 tuvo que existir los 60, en grupos, grupos de estudio, gente que quería juntarse para debatir y para estudiar, y ahora, no digo que no lo haya, es muy poco lo que hay, para poder ayudar a desarrollar un pensamiento nacional y popular, ideológicamente claro, en las generaciones jóvenes. Entonces, creo que hay que incentivar la lectura en conjunto, la lectura en grupo, los grupos de estudio, ese tipo de cosas es lo único que nos puede ayudar a desarrollar estos criterios de formación, ¿no? Sí, de todas maneras yo tengo una teoría, quería saber tu opinión al respecto, que hay un punto de inflexión, me parece a mí, con la vuelta a la democracia, en lo que se llamó, y me refiero más concretamente a nuestro movimiento, me refiero a lo que se llamó Renovación Peronista, ¿no? Me parece a mí que fue como una especie de presentación en sociedad, con las banderas totalmente readas, de ser complaciente y ser, tener ansia. ¿Cómo hay gente que se llamaba Renovación? Para mí se llamó Negociación Peronista, ¿no? Claro, sí, sí, porque yo te digo cómo se autodenominaron ellos, pero fijate en qué terminaron los figurones que encabezaron eso, dónde está Grosso, dónde está Toma, dónde está Manzana, en fin. Digo, esto también lo vivimos dentro de este vallamiento, que creo que fue la Renovación, fue la cara palpable de esto, ¿no? Seguro, porque lamentablemente en esa época, producto de la dictadura y después producto de quienes quedaron con las banderas formalmente del nombre del peronismo, hicieron desaparecer al movimiento peronista, porque el movimiento peronista fue realmente lo que enriqueció al peronismo y enriqueció la lucha, porque nadie, recordarás, le daba demasiada importancia al Partido Justicialista. El Partido Justicialista, como lo explicó más de una vez Perón, era una herramienta electoral que se utilizaba solamente en ese momento, en los periodos electorales, donde generalmente lo que se hacía era tratar de elaborar un frente que hegemónicamente estuviera conducido por el peronismo y que después el resto de la actividad, la vida política, la lucha, se daba a través del movimiento. Lo que pasa es que a partir del año 83 o durante la dictadura, desapareció el movimiento peronista. Y quedamos solamente en manos de la burocracia política, que solamente lo que hacen es una negociación para ver quién integra las listas y quién va a parar a los cargos. Eso es lo que pasa. Sin duda. Es más, Perón decía que era el único punto de contacto con el sistema, el Partido Justicialista, que es, como decía vos, la herramienta electoral. Pero lo que a mí me duele, me duele mucho, es cómo nos arrebataron banderas. Es decir, cuando vos pensás que fue nuestro movimiento y nuestro gobierno el que nacionalizó los depósitos bancarios, nacionalizó los servicios públicos, nacionalizó el converso exterior, repatrió la deuda externa, digo, fue nuestro gobierno el que nos hizo. ¿Por qué? ¿Cómo hoy se observa esa negación de identidad? Cuando esta bandera la está planteando la izquierda tradicional. Sí, te escucho. Daniel, también tenés que recordar que fue nuestro gobierno y nuestros dirigentes que asumían el peronismo, los que crearon la AAA, los que privatizaron Entel, los que privatizaron Aerolíneas, los que hicieron... O sea, el peronismo tiene, como decía el gordo Kuk, reproduce en sí mismo todas las contradicciones de la sociedad. Entonces, el tema es quién hegemoniza y quién conduce el peronismo. Porque una cosa era cuando lo conducía Carlos Menem y otra cosa fue a partir de que lo condujo Néstor Kirchner, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay un punto de inflexión, esto es una visión particular, no sé si la vas a compartir, pero creo que dentro del peronismo hay un punto de inflexión en donde ya se empieza a perfilar quién es el ganador y cómo la derecha empieza a tomar auge. Y estoy hablando del 20 de junio del 73, Ezeiza. Ajá, sí. ¿Coincidís? Mirá, yo creo que ahí hubo toda una cosa que es para debatirla, dar un entendido. Perón se apoyó en la juventud y en las banderas de la juventud para lograr su retorno, que fue esperado como el perón del 55 o del 50 que viniera a enfrentar al sistema. Y Perón, como lo dijo más de una vez, era un león herbívoro, que ya no estaba para algunas de estas cosas, y vino en realidad como a poner paños fríos y a conciliar con el sistema, no a enfrentar al sistema. Por eso fue que hizo la reforma del Código Penal a principios del 74, cuando le renunciaron los 8 diputados de la JP, y todas las medidas que fue tomando, a pesar de que hubo medidas interesantes tomadas por José Gelbar en un primer momento. Y Perón ya no era el mismo Perón. Perón era un Perón que estaba más dispuesto a negociar con el sistema y enfrentarlo. Sin duda, eso me queda claro. Y ese es el marco de referencia en el cual siempre se analizó cuál era nuestro rol en los 70, si realmente estábamos equivocados o estábamos pidiendo algo que excedía a la dinámica propia del peronismo, ¿no? Hay varias cosas que se podría señalar. Por ejemplo, un gran desconocimiento de Perón y del peronismo por parte de las organizaciones armadas o la organización armada hegemónica que quiso apretarlo a Perón. Primero quiso enfrentarlo, subordinarlo, apretarlo, y Perón no era posible hacerle ninguna de esas cosas. Y así fue como reaccionó Perón, que reaccionó de la peor manera. Entonces creo que es un desconocimiento profundo de los dirigentes de esta organización de lo que era Perón. Y aparte, ya no se hizo una negación absoluta de lo que Perón había decidido hacer. En mayo del 74, Rodolfo Ortega Peña, en el entierro de tres dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores, que habían sido asesinados por la AAA sin que todavía firmara en ese momento los asesinatos, la AAA, en ese velorio, Rodolfo Ortega Peña anunció que el grupo que encabezaba él con mi hermano Rodolfo Luis, nos retirábamos de las estructuras del peronismo, no del peronismo, de las estructuras del peronismo, porque no se podía estar en un lugar donde el jefe era el jefe del enemigo. Se lo estaba diciendo a Perón, porque Perón estaba vivo. En ese momento, llamale cerco, llamale lo que quieras, Perón estaba permitiendo, o consciente o inconscientemente, que sucediera todo el avance de la derecha del peronismo, que estaba haciendo toda la barbaridad que fue el gobierno que empezó con Perón y terminó con Saber. Sin duda, el tema que todas estas cuestiones y estas organizaciones de derecha terminan, como vos sabés, terminan formando parte de la represión, pero no solamente eso. El caso de la CNU, La Plata, Mar del Plata, terminaron reciclados y empleados de la legislatura de Buenos Aires hasta que a mediados de la década pasada se pudo apurar si cabe el tema a un juez para que retome la causa y condena alguno. Por supuesto que todavía hay causas abiertas de lo que fue el CNU, lo que fue los datos cometidos por... Hay causas que todavía están abiertas de la AAA. que una de ellas es la causa por el asesinato de Raúl Fortera Peña. Sin duda, pero me refería a lo ideológico que también que lo ideológico está presente. Y todavía tenemos que darnos un debate que no se dio acerca de definir un poco qué es el peronismo, digo, ¿no? Pensaba en Salvador Allende. Lo vivimos en septiembre del 73. También se nos agotó porque en el marco de referencia a la época. No olvidemos que también se agotaba la otra vía porque si la lucha armada no, bueno, Allende estimó viable el camino democrático. Tampoco resultó votando de la cara de lo que es el imperialismo y la solidarquía y la solidarquía local, ¿no? Mirá, yo creo que había un error en los años 70 que se creía que la ideología salía de la boca de un fusil y no era así. Y tampoco era cierto que hubiera un enfrentamiento de masas que estuviéramos de clase que estuviéramos al borde de la revolución. Lo que había era a partir de la resistencia peronista se había ido incrementando un enfrentamiento que llevaba a un auge en la lucha de masas pero que de ahí a estar al borde de la revolución o de la toma del poder era lejísimos. Todos nos confundimos. Ojo, yo no digo que yo haya tenido la claridad de haberlo visto en ese momento. No estoy diciendo una reflexión posterior. Evidentemente eso hizo que se actuara de manera equivocada porque nosotros no estábamos ni cerca de la toma del poder y mucho menos los que estábamos dentro de la tendencia revolucionaria peronista. En todo caso los que estaban en la derecha del peronismo posiblemente ellos estuvieron más cerca porque coincidían ideológicamente con el sistema. Sin duda que eso fue así. Esto llegó inclusive ahora que nombrabas a Rubén Drí esto había llegado también hasta el seno propio de la iglesia. No podemos dejar de lado los documentos primero de Medellín y después de Puebla sobre todo de Medellín. con esta cuestión de una teología latinoamericana dejar la teología europea. La teología de la educación que fue uno de los sectores donde se integró mayormente la juventud y a partir de ahí pasó a otras instancias de compromiso. ¿no? Sí, como por ejemplo la comunidad eclesial de base digo. Sí, sí, por supuesto. Toda la cantidad de compañeros y compañeras que siguieron a los sacerdotes del tercer mundo y todas esas expresiones que hubieron y que fueron muchas, ¿no? Sí, y que también fueron el blanco también preferido de la represión que hizo que bueno, hoy quedase reducido a casi una mínima expresión dentro de la iglesia creo yo el movimiento desde entonces de sacerdotes del tercer mundo hoy ya renombrado como asociado por los pobres. Tiene Daniel que ver con otra cosa sobre todo en nuestro país el triste no, si triste sería poco el papel cómplice que tuvo la iglesia como institución con la dictadura cívico-militar porque entregó a sus propios este sacerdotes, ¿no? No nos olvidemos de Monseñor Ancedeli de los palotinos de los de la iglesia de Santa Cruz entregó la iglesia sin reclamos y al revés este apoyando de manera explícita y expresa la la dictadura cívico-militar siendo parte de los los sostenedores de la teoría de los desaparecidos y todas las cosas que hicieron parlamentarias, ¿no? Sin duda, creo que ahí en este planteo que vos hacés me parece que hay una deuda todavía que tenemos que saldar que todavía está interne la pata civil de la dictadura. Yo no sé cuántos juicios me estoy acordando de la Veloz del Norte allá en Salta no recuerdo mucho más algún mazot puede ser del de la provincia pero más no recuerdo de la pata civil este proceso lo vivimos durante el gobierno de Néstor fundamentalmente después parte también del gobierno de Cristina que mientras nosotros estábamos en la Secretaría de Estados Humanos como vos dijiste en la presentación mía y veíamos cómo avanzaban los juicios contra los militares pero una vez que denunciábamos algún civil cómo la corporación judicial actuaba de manera defensiva y trataba de evitar llegar a juicio de bajar a encarcelar a los civiles porque se estaban defendiendo ellos mismos un sector muy activo que es el mismo sector que estuvo al servicio de Macri o Macri estuvo al servicio de ese sector porque nunca se sabe cómo es el huevo y la gallina cada vez que uno avanzaba empezaban a complicar las cosas así fue cuando empezamos con el juicio como vos decís el de la Red del Norte se hizo pero después estaban Black Bear Massot había unos cuantos juicios fuertes que se iban a comenzar y todos estos tuvieron un proceso de interrupción de enfriamiento de todo lo demás porque se defendían ellos mismos oíme González González Victorica se llamaba el fiscal ese que fue Romero Victorica Romero Victorica y así actúa la corporación que integra mayoritariamente un sector importante por lo menos el Poder Judicial que son los mismos que hicieron todo lo posible para repetir en la Argentina lo que habían hecho en Brasil con Lula y tratar de encarcelar a Cristina lo que pasa es que no pudieron porque el apoyo y la militancia en la calle impidió que Cristina fuera estrella porque no te olvides que cuando lo metieron a estrella a Lula no había ni 10.000 personas alrededor de de él cuando fueron a detenerlo y una de las veces que habló Cristina y como agoró pie había más de 100.000 personas esto evidentemente los ha hecho pensar que la situación no era la misma sin duda ahora que ironía a veces algunas cuestiones de la historia argentina ¿no? Romero Victorica fue uno de los invitados al casamiento de Galimberti bueno no solo él Romero Victorica y varios de los criminales de la ESMA ahí estuvo Permías ¿eh? Permías Permías ¿cómo se llama? Algo parecido a Rivol si no era Rivol siempre algo parecido fue el que se había el que había hecho una conferencia de prensa en Madrid en el año 77 disfrazado de contonero con una capucha y qué sé yo cuánto hizo una conferencia de prensa para decir que eran mentiras lo que se estaba diciendo del gobierno argentino que el gobierno argentino era maravilloso y qué sé yo cuánto que hacía no hacer pasar que nadie le creyó y fue un hazme reír de todos los periodistas españoles eh Benicio ¿cómo se llama ahora? Radici Radici uno de los represores de la de la ESMA este también porque además él se hizo este íntimo amigo y casi socio guardaespalda de uno de los de los que él mismo había secuestrado para tratar de quedar de recuperar algo del dinero de los 60 millones de dólares que había pagado Bob cuando después ya en democracia cuando había pasado todo él se acercó a los Bob para ver si podía me parece un personaje complicado Daniel Benicio el marino represor criminal que al cual vos saludís Radici Radici sí señor sí señor que tiene que ver que tiene que ver con la otra parte siniestra de la represión que es el robo eh del dominio de la titularidad de los dominios de los bienes de quienes se encontraban que han montado una inmobiliaria y demás ¿no? habían montado habían montado una inmobiliaria en la calle Amenaban en Belgrano donde ahí se vendían se escrituraban se adquiraban se ofrecía todo de los eh de los departamentos que habían eh que habían apropiado eh de los de los compañeros desaparecidos Marcelo ¿cómo era eh Eduardo Ortega Peña Rodolfo Ortega Peña? Rodolfo era un tipo singular eh de una inteligencia eh más allá de lo común vos fíjate que él se recibe de abogado a los 21 años ¿no? y mientras estudiaba abogacía estudiaba eh ciencias económicas y filosofía y no se recibió ahí pero sí estudió varios años y además hablaba y leía cinco idiomas entre ellos eh alemán y griego que no son y y idiomas fáciles digamos de compaginar ¿no? sí sí eso era en su condición natural y además un hombre que había hecho un proceso interesantísimo porque él era hijo de una familia de la oligarquía que tenía todo dado para ser uno de los niños mimados abogado de grandes multinacionales o de grandes estancieros o lo que fuera y sin embargo él vive un proceso que en el año 55 cuando estaba a punto de recibirse ya de abogado este es la caída de Perón y entonces yo esto lo cuento en una nota que escribí hace un tiempo él sale con su novia a caminar en donde estaba el epicentro de los festejos que era la calle de Santa Fe donde va a ser Semana Reconeta donde festejaban la caída de Perón y entonces ahí era todo canto y baile de la oligarquía y él sigue caminando caminando un gran caminador sigue caminando y se va de la zona atraviesa llega a por florida a la plaza de mayo recorre camina por ahí y se mete para el lado de de Sant Elmo y se fue caminando hasta llegar a las zonas más humildes de aquella época que era la zona que estaba para el lado de Barracas por ahí y empieza a ver que lo que antes era festejo ahí era dolor y empieza a ver a la gente llorando por la caída de Perón toda la gente humilde en la puerta de la casa con preocupaciones llorando desesperado lamentando qué nos va a pasar ahora y ahí él produce un clic donde rompe con todo su oferta de vida maravillosa garantizada y se incorpora a sectores de izquierda primero y hace todo un proceso donde posteriormente que no sea a mi hermano y entre ambos deciden integrarse siendo muy jóvenes como te digo 21 a 22 años se integran al peronismo que es mi hermano un poco alto todavía si yo quiero que le cuentes a nuestros oyentes sobre todo a los oyentes jóvenes que nos están escuchando digo porque no se tiene la verdadera dimensión tanto de tu hermano Eduardo como de Rodolfo Ortega Peña para un joven serán dos personajes que pueden leer pero que se puedan enriquecer con la vida real con las luchas que han tenido y sobre todo con la publicación con la revista militancia que fue la revista militancia para la para la liberación que dirigían tu hermano y Rodolfo Ortega Peña mira ellos habían hecho un aporte intelectual muy grande con desde jóvenes porque ellos entraron a la a la CGT como abogado de la CGT en el 62 aproximadamente fueron los que habían elaborado el plan de Greta en lucha con la que se enfrentó al plan con INTEX entonces este y simultáneamente ellos escribían este historia pero con el revisionismo de rescatar a los verdadores valores de la historia como Felipe Vallese que era una persona odiada olvidada y menospreciada por la historia oficial y el rescate de Felipe Vallese vino de la mano también del rescate de Dorrego porque Dorrego también había sido abandonado y ellos son los primeros que definen la cuestión como que Dorrego había sido asesinado que le llamó asesinato de Dorrego con todas las letras bueno esto le fue dando todo un aporte intelectual un aporte que fue desarrollándose también no solo los libros tienen 14 libros publicados entre escritos conjuntamente y además escribían en varias revistas habían sacado algunas revistas ellos como editores y que no escribían en otras revistas como Compañero La Unión Americana Cristianismo y Revolución varias revistas y cuando llega ya el momento más álgido y las definiciones que consideraban más necesarias en el año setenta en el principio de 73 decidió destacar una nueva revista que fue la revista Militanza por una razón operativa los primeros directores no fueron Ortega y mi hermano Eduardo sino fuimos mi hermano Carlos y yo los directores de la revista y después por las mismas cuestiones operativas y políticas ellos decidimos que fueran ellos los que tomaran el nombre porque era siempre la estructura de funcionamiento era la misma y tomando el nombre de las direcciones de ellos dos ¿por qué? porque venía todo el enfrentamiento con el gobierno de Perón porque estábamos en disidencia con muchas de las medidas que estaba tomando Perón a partir de por el pronto de la renuncia de Cámpora y de la manera que se rodeó Perón para su gobierno y las medidas como mencionaba anteriormente una de las emblemáticas es la la medida de la reforma del rodeo penal por lo que renuncia a los ocho diputados de la Comisión Peronista sin duda la revista militancia recoge profundamente las posiciones ideológicas de John William Cook y convoca desde la revista y por eso se suman casi todas las organizaciones en el momento las organizaciones políticos militares a participar de la revista y inmediatamente a poco tiempo viene la clausura por parte del gobierno de Perón de la revista y nosotros lo que hacemos es sacar a la semana siguiente la misma revista con otro nombre le pusimos el nombre en honor al gordo Cook le pusimos el nombre de la revista que tenía Cook en el 57 se llamaba de frente 52 pero se llamaba de frente con las bases peronistas esto le pasó también a otras publicaciones como el escamisado por ejemplo el escamisado le pasó también por algunas de las notas que publicaban que eran irritantes para la derecha peronista ahora que interesante la tarea que vos decís de revisionismo histórico porque esto es una época en donde el revisionismo histórico cobra una identidad interesante tienen un libro publicado si no me equivoco folclore y revisionismo histórico 14 libros 14 libros publicados escritos por ambos y creo que esto nos une a lo que hablábamos al principio Daniel cómo se hace para fortalecer ideológicamente nuestro espacio y con eso revisando la historia debatiendo sabiendo quién fue quién en la historia por qué pasaron las cosas qué es lo que pasó y eso fue un poco lo que ¿sabes quién decía esto? Néstor Carlos Kirchner decía que para él había sido fundamental la lectura de los libros de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Valde y que él se había formado leyendo la revista Militancia eso lo dijo Néstor varias veces públicamente y creo que eso es la el por qué hubo una solidez no digo por verlos ellos solos no porque a mí me estaba Rodolfo Puirós Hernández Arregui Calabini Ortiz y todos los grandes pensadores del peronismo que algunos siendo peronistas y otros no y otros que los hicieron como es el caso de Puirós y varios más aportaron a la construcción del pensamiento nacional sin duda no me olvido tampoco en esa época de Abelardo Ramos ¿no? no Abelardo también Abelardo Ramos Milchia Peña desde la izquierda me refiero ¿no? que venían otro que no tenía la misma envergadura mejor decir que no tenía el mismo reconocimiento tal vez que es Ricardo Carpani Ricardo Carpani no tiene reconocimiento como lo tiene como artista práctico y no tiene reconocimiento como pensador tiene un libro que es imprescindible sobre nacionalismo de diferencia de nacionalismo oligárquico y nacionalismo popular interesantísimo y muy claro el hombre era un hombre muy comprometido y que aportó muchísimo Ricardo Carpani lo que pasa es que lo reconoce más porque la obra plástica de él ha sido una obra trascendente es el Siqueiros nuestro el Siqueiros de la Argentina sin duda pero por eso es más conocido por su fase plástica que por la fase de escritor y ensayista político es de una claridad extraordinaria ese trabajo sobre nacionalismo oligárquico y nacionalismo popular y Ricardo debe tener cinco o seis libros por lo menos si no tiene más no recuerdo yo bien pero hay una la editorial continente se los reeditó unos cuantos si de todas maneras estaba haciendo memoria y cómo llega la colonización y cómo llega la desideologización a las editoriales ¿vos te acordás cuánto se tardó en reeditar un libro como el de la conciencia nacional de Randi la formación de la conciencia nacional de Randi reí durante quince veinte años estuvo sin reeditarse bueno nosotros cuando empezamos yo era muy pendiente pero estaba ahí saltamos la editoría sudestada en los años sesenta y ocho aproximadamente sesenta y ocho que se empezaron a editar todos los libros que habían sido censurados durante la etapa anterior de la de la represión que fue del cincuenta y cinco a a Unganía y en medio del en medio del Unganiato empezamos a sacar los libros de nuevo y después en el en el 2003 perdón en el 83 volvimos a sacar otra editorial donde empezamos otra vez a reeditar todos los libros de como decía Hernández Arregui de Kuh hay un una cantidad de material acá este eh el tonel coligüe bajo este la dirección y y la compilación y de mi hermano Eduardo hizo un trabajo fenomenal es la eh compilación de toda la obra de Kuh las cartas los trabajos la parte de de cuando era diputado y después este las famosas cartas y para completarlos eso sería un texto de lectura obligada a todos los jóvenes apuntes para la militancia si son cinco tomos los que editaron de Kuk yo estuve a punto de comprarlos pero después tenía cosas sueltas y por ahí necesitaba algunos tomos y es cierto hoy esa colección de coligüe la está dirigiendo Norberto Galazo tenía ganas tenía ganas de hacerle llegar a Norberto la la a ver la preocupación porque se rediste un libro de un autor muy interesante como es John Pomer uno de los que tiene uno de los libros más interesantes sobre la guerra del Paraguay que se llama cinco años de guerra civil de Argentina 1865 1870 estoy tentado de llamarlo a Galazo para me olvidé decirlo en el programa para que si él puede hacer la editorial lo puede ser reeditado Daniel los cuatro años del macrismo hundieron la industria del libro de una manera descomunal descomunal porque una de las primeras cosas que se descartan es la compra de libros cuando la gente no tiene para comprar comida o remedios ¿no es cierto? y como si esto fuera poco vino la pandemia así que proyectos editoriales en este momento es casi un imposible directamente con eso no te quiero desalentar y que ojalá lo puedas plantear y que te lo hagan pero la realidad es que sería sumamente difícil porque la crisis es absoluta una empresa casi multinacional como es Cúspide que son las librerías del diario Clarín ya han cerrado dos están cerrando otras dos más están cerrando cuatro sucursales en la ciudad de Buenos Aires ahora yo me pregunto Marcelo ¿es tan ilógico pensar en una editorial oficial como tiene Cuba? yo no sé qué derecho habrá que pagar habría que investigar cómo juega la parte de derecho ¿es tan ilógico pensar en eso en ediciones baratas y masivas? oíme mientras estuvo Horacio González al frente de la Biblioteca Nacional se editaron montones de cosas que fueron muy buenas y que habría que volver otra vez a planteárselo ¿no? si de hecho yo te comenté que me habían regalado y 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 similares entre las que sacaron está que yo la tengo la de Cristianismo y Revolución ¿no? está Peronismo y Socialismo también de Hernández de Arrey y la revista en fin han sacado y también revistas culturales y literarias una tarea bárbara han hecho no hicieron un trabajo fantástico y ahí hay uno de los mejores compiladores y historiadores del peronismo en este momento que es Roberto Vasquetti ¿no? si Roberto Vasquetti es una figura esencial en este tema ¿no? con sus volúmenes sobre el documento de la de la resistencia peronista que inclusive nos salió entre otras cosas ¿no? hay tres cosas muy interesantes muy importantes Roberto gran amigo Marcelo se nos está terminando el programa yo te quiero agradecer pero infinitamente que hayas estado con nosotros que hayamos podido charlar estas cosas y fue realmente un placer tenerte acá en yo nací en este país te agradezco a vos Daniel y ha sido para mí un gusto en tu programa en esta radio con tantos amigos que están ahí y una audiencia que yo valoro mucho y espero que bueno que lo repitamos cuando vos creas conveniente seguramente que lo vamos a repetir claro que lo vamos a repetir y nos estamos poniendo en contacto te mando un gran abrazo y cuidémonos Marcelo gracias gracias a vos Daniel un abrazo para toda la audiencia Sebastián y a todo el resto gracias 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 por ver el video.